Melodías que quedan para el corazón, melodías que la gente se lo lleva y que han hecho grande, el mundo sonidero ¡Vámonos a verla sabroso! Y el que quiera copenar que lo haga, porque esto se va para mi carnalito, por supuesto, el berraco de los sonidos en México ¡Ale mi rey! ¡Osvaldito Blay! ¡Y la banda dice que llore! ¡Que 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 llore! ¡Sale mi rey! ¡Los rudos! ¡De la persona! ¡Aportamos sí señor! ¡Ale! ¡Para mi carnal el Dubalín! ¡Ya se la van a mirar! ¡Mi carnal el Dubalín! Puso, sucio y amarote Saniya, rico Dime que pasó mi amor Porque se terminó Gracias La china mamora Dime que pasó mi amor Aquel amor Para el mal y la unión Unión 13 a ti, coman Ya te lo guste Ya con Perón es satélite con sensación, Mariel Con Perón es satélite con sensación, Mariel Se está muriendo Y te mienten la razón Dime que pasó Dime que pasó Osvaldito Bles Que te hice yo Hacho por aquí, carnal, morongas Ya con Perón, morongas Échale, pareja Mosquito Mosco, chicos, malos Dale para acá Paixo progresa, Edward Número uno La gente de la guerra de la brecha Dale para acá Paixo progresa, carito Secuacito Esta noche con la sangre nueva La noche de honrosa Florecer Dime que pasó Dime que pasó Dime que pasó Dale, mi Dios Dime que pasó Montes Desde Colombia La noche con tantas dichas Compartidas Dime que pasó Sin iso Hoy no se acompaña Mira Aquel amor Aquel heredé Que parecía Sin final Cortes el real Arre Esas que me lavas A eso para aquí Mierzo Aporta pinche Quiero Este amor Está muriendo Y teniendo la razón Dice Dime que pasó Ahora Dime que pasó Chicharito Dime que pasó Dime que te hice yo Sale para acá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dime que fue lo que pasó A esto para el marzo Pueblo Para el chichero Cortes el vea Para baby Julio Sangre nueva A esto para el famoso Huincho Para el Juan Enierno Para el famoso Tommy Trump Dale sabroso Eras Dale dime que pasó A esto para el famoso De la hora Eras Las mejores bebidas De anticomán La famosa Taperra del Grañas Para Pencho El Cochindo Hay una presa Las Vicky Locas Sale mi rey Dime Dime que fue lo que pasó Hace que pasarse A por ser de verano Heriberto Dime que pasó Dime que fue lo que pasó Mi chaparrita Luisa Este cachito Para mi chaparrita Luisa Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Hasta para el famoso Mar de la Carde Para el Monse Donde quieren que se encuentre Echale Ahí está para el S Para Gela Yancy Para Nando Para el S Matiz Mangueras Esta noche Procedo Al S Llamas Aquí en Lombo Carlón Dime que para el S Echale Javier Javiercito Diana Maceo Mi niño Fermín Varela Unidad 643 Para Mayday La plaquita de la persona Mis socios La chica en la niñez A la papá Ahí se pronuncie La persona Donde quiera que se encuentre de cortesia ver sabroso señoras y señores imagínate que estamos en el IEDC Ciudad de México ahí ahí